Hola buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando, este es el programa de la cloaca internacional y el día de hoy tengo a un invitado especial, él es el abogado que está llevando a el proceso del nombre de Luzbel, el cual pues como sabemos históricamente le pertenece a Raúl Fernández Greñas, su nombre es Rafael Pujol, hemos platicado con él en programas pasados y les voy a contar un poquito la historia, cuando Raúl Fernández Greñas anuncia que va a regresar con su banda de Luzbel, esto lo anunció bueno pues en el 2012 a finales del 2012, anunciado para el 28 de febrero del 2013 en el Teatro Aldama, el que había sido su tercer vocalista Arturo Wizar, de acuerdo a la historia les estoy diciendo esto del primer, segundo y tercer vocalista, el tercer vocalista Arturo Wizar empieza a usar una serie de documentos, algunos falseados, como lo vimos, como lo percibimos incluso, donde tenía logotipos pegados, donde había textos escritos a máquina nada más y empieza a amenazar a promotores de que si le dan trabajo a Raúl Fernández Greñas pues los va a demandar, incluso amenazó a este programa con demandas infundadas por supuesto y procesos legales que no podían llevarse a cabo si seguíamos hablando sobre el tema, así que bueno después de eso desde el 2012 después se presenta Luzbel en el Teatro Aldama el 28 de febrero del 2013 y al parecer las amenazas de Arturo Wizar se intensifican, en un primer momento como me lo dijo Raúl Fernández Greñas, no querían problemas legales, él solamente quería seguir tocando con su banda de Luzbel, sin embargo en ese tiempo en el que estuvo de cierta forma inactivo Raúl Fernández Greñas, Arturo Wizar se movilizó para tratarse de apropiar del nombre de Luzbel, fue así como en un momento dado Rafael Pujol y su equipo de abogados, el abogado Rafael Pujol y su equipo de abogados, su bufet, toman el caso y bueno y hemos tenido una serie de programas donde se ha hablado sobre el tema, ahora el día de hoy pues bueno ya ha habido una serie de documentos emitidos por el juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y de los cuales quiero platicar con el abogado Rafael Pujol, hola Rafael ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Hola a todos, buenas noches Pues bueno ya tenemos algo de tiempo que se ha llevado este proceso que parece ser un poquito largo y antes de hablar sobre estos documentos ¿Por qué ha parecido que es un poquito lento el proceso del nombre de Luzbel y de repente Wizar maneja con tanta facilidad el estar dando documentos que yo pienso que a la postre le podrían afectar? Sí, déjame que te explique ahí cómo está Wizar cuando Raúl regresaba, cuando planeó regresar el cinto público del evento y la grabación del disco Wizar con Malicia fue a hacer el trámite a espaldas de Raúl para que lo reconocieran para obtener la reserva al nombre de Luzbel y la reserva es un permiso pues que otorga el Instituto Nacional de Derecho Autor para el uso exclusivo de un nombre durante cinco años y hizo los trámites, presentó documentos ahí apócrifusiados y tener algún amigo en el instituto porque es la única manera en que se me ocurre que le puedan haber otorgado el registro cuando, mientras Raúl preparaba su evento, Wizar preparaba o cómo obtener este urdió un plan como cómo obtener la reserva de derechos finalmente la obtuvo y se la llegan con fecha junio, creo que 14 de junio de 2013 y la exhibió para cancelar un juicio, un procedimiento fue la primera vez que tuvimos noticia de la existencia de esa reserva lo consulté con Raúl, lo comentamos, él me dijo que no, que él no era el que tenía derecho me dio todos los documentos que necesitaba yo e instauramos un procedimiento administrativo de nulidad ante el propio indautor el procedimiento se siguió a todas sus facetas y finalmente se dictó resolución en la cual ya se decretó que el certificado de reserva que amaneadamente había obtenido Arturo Wizar quedaba anulado entonces, en derecho, la última resolución es la que cuenta o sea, si bien es cierto que Arturo Wizar tenía un certificado de reserva que era vario hasta ese momento, a partir de que salió la resolución que lo declaró nulo dejó de tener efectos entonces, y los efectos que prevalecen son los de la última resolución si me explico, la que dice que ese documento es nulo entonces, ese es el primer procedimiento que instauró Wizar durante el procedimiento del indautor exigió un segundo documento que también obtuvo de manera amañada y aprovechando la ignorancia de las autoridades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal todo sucedió así la Asamblea Legislativa en ejercicios facultades otorgó un reconocimiento público a Luzbel de oficial público y oficial al grupo Luzbel por 30 años de trayectoria artística y se lo entregaron a Raúl Wizar perdón, a Raúl Greñas que era el miembro fundador del grupo en un evento público al enterarse de eso porque se publicó, se publicitó en los medios de comunicación al enterarse de eso Arturo Wizar rápidamente fue con su certificado de reserva de derechos que había tenido ante el indautor ante la Asamblea Legislativa y el diputado que había otorgado ese reconocimiento a Luzbel y les dijo algo así como te equivocaste porque el titular soy yo y si no me corriges esa anomalía te demando el diputado ignorante del derecho aunque no debería de serlo, así fue le otorgó como para ocultar el error y paliar el problema se comprometió con Wizar a darle un reconocimiento solo que este reconocimiento a instancias del propio Wizar iba personalizado, no era como el que le dieron a Luzbel a Raúl Pérez, reconocimiento a Luzbel este, a petición de Wizar fue me lo das y en primer lugar le pones maestro la maestría sabemos que es un grado académico que Wizar no tiene pues le hizo poner eso segundo lugar, le puso que, le exigió que en el reconocimiento se mencionara que él era miembro fundador de Luzbel cuando no lo es porque todo mundo sabe que es el tercer cantante hubo dos cantantes anteriores a Wizar luego entonces no puede ser el miembro fundador de Luzbel tres, le pidió que le reconocieran por la trayectoria artística por 30 años como miembro integrante de Luzbel lo cual es una barbaridad porque Wizar solo estuvo tres escasamente entonces, al darle ese documento, que era un documento oficial con suelo de gobierno y con firma de un funcionario en ejercicio de sus funciones en ese momento eso es un documento oficial que se equipara para hacer su amparo a un acto de autoridad y en ese acto de autoridad pues estaban fragmentando el derecho de Raúl Greñas o sea, porque a pesar de que Raúl era el único fundador de Luzbel y el único miembro integrante que lleva 30 años con Luzbel, ya ahora ese derecho que antes era exclusivo de Raúl lo fragmentaron y ya le pusieron cuatro miembros fundador y otro de 30 años entonces, por ese motivo, por ese error esa mentira contenida en el documento interponimos un juicio de amparo el juicio se llevó en todas sus etapas procesales y tardó un año y medio, algo inusual en los juicios de amparo pero finalmente el juez octavo de distrito decretó que el acto reclamado era cierto porque así lo aceptaron las autoridades y éstas confesaron que para emitir ese documento a Wizar no siguieran el procedimiento que marca la ley por lo tanto, se convertía para efectos del amparo se trataba de un acto arbitrario y contra los actos arbitrarios siempre se tolga el amparo y protección de la justicia federal entonces, eso sucedió y el juez octavo de distrito dijo, la justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Fernández Greñas contra los actos generados por la asamblea legislativa y por la Comisión de Estudios Legislativos incluido su presidente los cuatro miembros de la comisión y el secretario técnico y algunos otros funcionarios se otorgó el amparo esa sentencia de amparo en un plazo para ser recurrida como todas las sentencias por la mayoría de las sentencias dentro del plazo de 10 días yo esperaba que Wizar interpusiera un recurso de revisión inconformante pero no lo hizo lo cual implica que Wizar se conformó con esa resolución dictada por el octavo entonces, para él el recurso no le servía él quedó conforme pero la asamblea legislativa sí se inconformó metió el recurso dentro de los argumentos que vinieron como agravios y vinieron dos importantes dijo como no seguí el procedimiento que marca la ley ya con eso estaba confesando que se trataba de un acto ilegal sí dice como no lo cumplí pues no tengo ningún registro de ese documento y el único documento existente es el que tiene Arturo Wizar ni modo que yo vaya y se lo quite ese fue el primer argumento sí el segundo argumento de la asamblea legislativa es y los que otorgaron las personas físicas que otorgaron ese documento ya no están ya cambió la asamblea la conformación de la asamblea por lo tanto yo no estoy obligado a cumplir cuando analizan ese documento ese recurso de revisión del tribunal colegiado lo declaran fundado y resuelve dos cosas importantes o sea cuando se declara fundado se confirma la resolución recurrida por lo tanto si la resolución recurrida era la del encuesto octavo y era la que otorgaba el amparo a Raúl Greñas al confirmarse pues queda igual ¿sí? nada más que en este caso al resolver el colegiado adicionó la sentencia respecto a los dos sagrados que te acabo de comentar y le hice a ver a ver asamblea legislativa si bien es cierto que los funcionarios que conformaban la asamblea legislativa al momento en que se otorgó el reconocimiento a Wissart ya no están en funciones también lo es que la asamblea legislativa y la comisión de estudios legislativos son una institución por lo tanto no importa qué personas la conformen y así como la conformación anterior fue la que la otorgó hoy te exijo que la conformación actual de la asamblea y de la comisión de estudios legislativos sea la que le dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo no importa que los otros ya hayan ido ya que quien debe de cumplirla son los que están eso es un punto muy importante que adicionó el colegiado y el segundo punto le dice a ver no me argumentes una imposibilidad jurídica para darle cumplimiento a mi sentencia porque de la misma manera y con la misma autoridad que citaste a Arturo Wissart para darle un reconocimiento fuera de la ley hoy te exijo que lo cites y le y le recojas el documento y lo destruyas y para ello te debes de valer de todos los medios legales que te otorga la ley y esto tiene una razón de ser si Wissart pretende esconderse como todos suponemos y conociéndolo sabemos que va a hacer para no entregar el documento la asamblea legislativa lo va a buscar incluso hasta con la policía ¿para por qué? porque hay que darle cumplimiento a una sentencia federal que ya causó estado procesal es decir ya se convirtió en cosa juzgada ya no se puede mover ya no se puede modificar y es de naturaleza obligatoria la ley de amparo dice que la autoridad responsable que no le dé cumplimiento cabal a una ejecutoria de amparo incurre en responsabilidad y el juzgado de amparo puede primero multarla en la segunda ocasión puede acudir a su superior jerárquico de la autoridad responsable para pedirle que la obligue para pedirle que la destituya del cargo el superior jerárquico de la asamblea legislativa y del órgano de este de la comisión pues viene a ser el jefe de gobierno de la ciudad de México en este caso Mancera entonces si no cumplen con esa resolución se puede pedir la destitución de los ocho creo que son ocho funcionarios ocho funcionarios de alto nivel entonces son diputados entonces se puede pedir la destitución y además de la destitución se incurren en responsabilidad penal no olvidemos no olvidemos que la fuerza obligatoria de las resoluciones de amparo son este son trascendentes acuérdate que a un jefe de gobierno le quitaron el cuero y amenazaron destituirle y meterlo a la cárcel por no haberle dado cumplimiento a una ejecutoria de amparo esta es una ejecutoria de amparo igual que la otra ¿se explicó? hay un tiempo para que suceda esto es decir para que busquen a Guizar y entregue el documento antes de que se vuelva no sé se ha perseguido o sea arrestado o sea el juez de amparo por disposición expresa de la ley tiene la obligación de darle un plazo de tres días a la autoridad responsable para que le dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo si no lo hace sucede ese procedimiento que yo te acabo de describir que puede concluir incluso en destitución y acusación penal ¿no? sí para los funcionarios obviamente los funcionarios que son los que constituyen la autoridad responsable ante esa posibilidad de perder el cargo e incluso ser metidos a la cárcel van a van a utilizar todos los medios con que les facultan la ley para buscar a Arturo Wizar y recogerle el documento ¿sí? entonces yo creo que se van a valer de todos los medios incluso buscarlo con policía ahora este documento pues lo podemos ver y lo estoy viendo en el internet es decir ya está regado ¿qué va a pasar con lo que el documento el documento que le colgó la asamblea legislativa a Arturo Wizar ya fue anulado a través del amparo quedó nulo ¿ya no lo puede presentar? no ya no porque en ese momento o sea como lo va a detener físicamente y como si es desachatado puede traerlo el papel físico pero es un simple papel y ya no tiene valor legal alguno ¿me explico? se convierte en un papel sin valor haz de cuenta que un billete de mil pesos tiene valor siempre y cuando sea la moneda de curso legal pero cuando deja de ser la moneda de curso legal se convierte en un papel como los billetes de mil pesos de los noventa y de los ochentas exactamente ya no tienen valor legal entonces es un papel efectivamente que dice algo pero ya que crees ya no vale porque hay un decreto de autoridad que dice que ya no vale el utilizar un documento a sabiendas que ha sido anulado y respecto a cuya anulidad se te ha notificado porque Wizar ya sabe que es un delito no hay duda que es un delito así que Wizar puede seguir haciendo sus numerías representarlo y decir que es el dueño pero ya es conocedor de que el documento el reconocimiento de la asamblea que lo tuvo como miembro fundador y integrante de 30 años ya no sirve para nada ya no tiene valor legal de ninguna especie y no hace delito de deñado alguno que él tenga derecho a usar el nombre y por el otro lado la reserva de derechos del indautor ya quedó anulada aun cuando es cierto que todavía está pendiente de resolverse un recurso que Wizar metió de manera extemporánea pero que ahí el tribunal el tribunal administrativo se encargó como de hacerle el favor y le otorgaron una resolución en la cual se anula ojo eh fíjate lo que anulan la notificación de la resolución del indautor no la resolución del indautor sino su notificación y eso se subsana muy fácil yéndole a notificar de nuevo si me explico eso es probable el efecto de la sentencia que obtuvo Wizar que se anuló la notificación que le hicieron bueno ahora te la notifico de nuevo que son los documentos que actualmente está exhibiendo a todo mundo y que a mí me hizo llegar exacto esos documentos que te hizo llegar únicamente contienen la sentencia que anuló la notificación que incorrectamente o de manera defectuosa le hizo el actuario del indautor tenía un defecto de esa notificación pues se la van a volver a hacer o ya se la hicieron entonces ya quedó subsanado el error se me explicó ese era todo el efecto de esa de esa de esa sentencia entonces esa sentencia no sirve para nada porque la resolución del indautor que dice que está anulado el certificado de reserva hasta la fecha sigue teniendo valor jurídico y es la que prevalece entonces los dos documentos que tenía Wizard los únicos dos ya no sirven entonces en este momento a partir de que la el amparo que se retira al documento de la asamblea ya quedó firme las cosas cambian porque al haber quedado firme entonces la autoridad responsable que es la asamblea legislativa va a buscar con todos los medios legales a Arturo Wizard para que le entregue ese documento y si por alguna cosa del destino que Wizard se esconde bajo piedra y lodo y Cristo ocultando el papel dice con letra muerta va a preservar la torre que él supone que tiene pues que tengo derecho a pedirle a la asamblea legislativa algo que se llama el cumplimiento sustituto es decir si no puedes cumplirme el recoger el documento y destruirlo públicamente poniéndolo a disposición del juez me pagas los daños y perjuicios que me causaste durante tres años que duró el juicio entonces si Wizard comete la niñería que supongo que le va a hacer desconderse nos estaría haciendo menudo favor menudo favor porque la asamblea nos va a cobrar nos va a ahorrar un procedimiento que nosotros tenemos planeado seguir contra el wizard porque nos va a pagar todo lo que se debe todo lo que trabajó Arturo si sacó discos si vendió playeras que es lo que anda haciendo si fue a conciertos recitales tocadas todas esas nos las va a pagar la asamblea legislativa el gobierno del distrito federal porque así lo permite la ley de amparo el único documento que contaba con el o los únicos dos documentos con los que contaba Arturo Wizard tercer vocalista de Luis Bell y actualmente pues no sé trae su grupo que históricamente no coincide con lo que sabemos ya quedaron nulos no hay más documentos con los que pueda defenderse hasta la fecha son nulos estos documentos y ya le declararon dos autoridades uno que es un juez federal y lo confirmó un tribunal federal y el otro una autoridad administrativa federal como lo dice el instituto nacional del derecho de autos Wizard no ha ganado nada sabemos que Wizard es experto en la mentira en el rumor no ha ganado nada de veras por favor alguien que sepa un poquito de derecho se va a dar cuenta que el pobre Arturo Wizard ya está así arrinconado en una esquina muy próximo a pisar la cárcel el equipo de abogados de Arturo Wizard posiblemente ha de tener alguna serie de recursos ¿no? bueno contra el amparo ya no hay ninguno ya no hay ninguno y si no se le da cumplimiento a esa ejecutoria de amparo alguien va a acabar en la cárcel sean los diputados que conforman la asamblea y que conforman la comisión y que fueron señalados como autoridades responsables o Arturo Wizard o todos juntos entonces eso ya no hay equipo de abogados que pueda revertir esa resolución y en cuanto al autor pues yo creo hay que aclarar Wizard no tiene equipo de abogados simplemente acudió a los defensores de oficio de materia administrativa que tiene el gobierno y le hicieron el procedimiento pero no son sus abogados son abogados tuyos míos de quien vaya ¿no? sí la verdad es que hicieron un remando de Machuete que le salió porque el tribunal administrativo no se distingue por sus luces esa es la verdad me da muchísima pena decirlo pero esa es la verdad ah y contra esa resolución introducimos un juicio de amparo que en este momento está en trámite si ganamos el juicio de amparo se acabó todo así ya no hay nada que hacer y ya entonces Wizard tiene que dejar de usar el bueno tenía que haber dejado ya de usar el nombre de Luzbel claro claro como te diré mira Wizard es el típico no quiero benestar porque es el chilango ¿no? el típico chilango abusivo ¿no? el chilango malo que abusa el que abusa el que siempre está viendo a ver cómo le saca provecho al próximo no a ver cómo le dirle algo de la bolsa entonces dirigen solo solamente es dirillo y como no tiene otra cosa que hacer se la pasa molestando a todos se la pasa en el ministerio público mediodía y ante los empresarios otro mediodía eso pasa con la gente que no trabaja ¿no? sí claro entonces como tiene todo el tiempo todo el mundo siempre saca esas ventajitas y todo y ante el el populacho pues sus seguidores ciegos que lo ven como un semidios no se dan cuenta de las tonterías que está haciendo que este pobre hombre a ver si con su diadete y su alcoholismo aguanta un mes en la cárcel ¿no? sí es es un ambiente pesado pero él solo se está tejiendo la red en la que va a caer atrapado ¿eh? ¿y qué es lo que vamos a ver en próximas fechas? abogado bueno ahorita ya está corriendo el plazo para que la autoridad responsable de cumplimiento toda la sentencia ¿cuántos días tienen? y tienen tres días aunque por norma como las autoridades no generalmente no cumplen tres días le dan un plazo mayor como de diez días no creo que pase ahí y dentro de diez días me notifican si es que dio cumplimiento o si no dio cumplimiento y entonces en ese caso yo quejoso representando a Raúl Greña yo les digo qué es lo que quiero me lo buscan o me pagan en dinero y me van a pagar mucho dinero gracias a Arturo Huizar por haber usurpado ¿no? pero de que me pagan me pagan me va a pagar Arturo y me va a pagar la asamblea porque son dos cosas distintas la asamblea me paga por la pifia la pifia que cometió al otorgar un reconocimiento a quien no pertenecía al grupo ¿no? sí eso me la pagan esa es la consecuencia de un error de ese tamaño y la otra me la paga Huizar por haber usurpado un nombre que no le pertenece y que ya como ya se dijo que quedó nulo porque quedó demostrado quién es el que tiene mejor derecho esa me la paga Huizar ese es un proceso aparte ese es un proceso de daño moral y daños y prejuicios aparte que eso me lo paga Huizar y me lo cumple Huizar o sea Huizar está va a ser requerido por las autoridades y muy buscado muy buscado en todos los lugares donde anda usurpando y cancelando eventos y presentándose ahí Arturo ahí te va a buscar la policía judicial te lo garantizo ¿eh? de las ámbates con cuidado ¿hoy en día sigue intentando cancelar y boicotear eventos? sí sí yo yo este se me ocurrió un una alegoría ahí un tanto graciosa que es como como las señoras mayores que cuando se ponen nerviosas se empiezan a tejer sandritas Arturo Huizar se dedica a hacer cancelaciones de eventos como no tiene nada que hacer de veras se me hace curioso que un hombre cercano a los 60 años es que se que conduzca con un niño sin freno ¿no? con un niño malcriado y que no lo detengan y que no lo detengan sus seres cercanos ¿no? sí sí que 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 la familia no sienta recato ¿no? sí porque son cosas que afectan yo creo que si yo hiciera esos desfiguros los primeros a reclucharlos serían mis hijos y mi familia claro esas cosas afectan o sea primero de veras si no puedo aceptar el hombre que él no es fundador de a ver aquí hay algo que mucha gente me ha dicho que que Wizard es el fundador históricamente no es así podemos basarnos en los discos podemos basarnos en las obras yo he dicho que es el tercer vocalista recordando que José Guillermo Willy Rajón fue el primero y posteriormente vino Jorge Cabrera y después vino Arturo Wizard para posteriormente darle paso a Juan Bolaños y bueno y actualmente May de la Rosa es quien está como vocalista entonces históricamente es así no mucha gente me ha dicho bueno porque no le das voz a Arturo Wizard lo hemos quedado en muchas entrevistas y todas me las ha cancelado incluso en algún momento amablemente la gente de Rockmex me ayudó a hacer un conecte habíamos quedado aquí en California quedé de irlo a ver a su hotel donde él estaba creo que se había quedado en un hotel y me canceló han sido muchas 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 citas que he tenido y todas se me han cancelado excepto una que donde ustedes podrán acceder si van a Ulises sosieta podrán escuchar esa pequeña entrevista pero no trascendió no fue más larga porque no se encontraba en condiciones adecuadas Arturo Wizard y por eso es que no fue así pero para las personas que me están diciendo y que me han escrito que falta de objetividad que por qué no le doy el derecho a la duda de que Arturo Wizard es el fundador porque históricamente no es así yo no sé claro mira eso se puede comprobar muy fácil Ulises hay ocho discos grabados son ocho ¿no? así es ocho discos de los cuales los tres en medio grabó Wizard entonces ¿qué pasa con el anterior y qué pasa con los posteriores? ¿me explico? es una manera muy sencilla de verificar que Arturo Wizard ni estuvo 30 años ni es el miembro fundador es muy sencillo y me refiero a los discos de los B no a los discillos piratas esos que salgan ahí grabados en casa y hechos con impresoras láser no, no, no no, no hablamos de discos oficiales registrados ¿no? así es y bueno también pueden remitirse a los documentos hechos por no sé por banda rockera lo que había lo que se había escrito en banda rockera conecte y pues que también yo no sé por qué muchos de los que escriben o han estado escribiendo la historia actual no le dan no se atienen a la historia es decir terminan déjame yo tengo una opinión una opinión muy muy concisa sobre eso creo que en México la verdad el conocimiento de la verdad bueno la verdad es válgame la expresión es un mito cuando la verdad es por lo que deberíamos pelear todos y no importa si eres mi cuate es decir si tú siendo mi cuate tú chocaste y atropellaste a una persona pues seguirás siendo mi cuate pero atropellaste y mataste a una persona yo como tu amigo te voy a ayudar a que salgas o que te condenen a menos o lo que sea o a decir que fue accidente ¿sí me explico? pero la mataste en el ejemplo que te estoy poniendo atropellaste y mataste aunque seas mi amigo ¿sí me explico? sí pero no porque seas mi amigo voy a decir no, no mató él estaba en Los Ángeles no eso no es digno de persona decía ¿sí me explico? sí soy muy mi amigo que seas y mucho de lo que mucho de lo que se ha escrito se ha basado en amiguismos de ese tipo ¿no? claro claro así es exactamente así como lo acabas de decir en México el amiguismo es mucho más importante que la verdad que honrar y que prevalezca la verdad ¿no? sí pues bueno por ejemplo un periodista pues no se puede no se puede dar esos lujos ¿no? sí pues en este programa tenemos como norma no convivir no salir con los músicos que entrevistamos tratamos de limitar mucho el contacto más allá de lo profesional y creo que nos ha funcionado en las 600 entrevistas que hasta el día de hoy tenemos y bueno y pues abogado muchísimas gracias antes de que termine el programa algo que se tenga que decir y que yo no haya preguntado pues no yo creo que ya está todo dicho te digo yo creo que es cuestión de de en un poco tiempo que Guisa empiece a sentir ahora sí de cerca las consecuencias de sus actos y reflexivos creo que los va a empezar a percibir se va a empezar a sentir observado se va a empezar a sentir buscado porque lo están buscando esa es la verdad y luego todas las denuncias penales que metió acusando a Raúl del robo del impuesto organizado ahora que no tienes el nombre mi querido Arturo si te van a venir a barro y esas falsedades declaraciones y en tu autoridad ya no te cuento que te diga tu equipo de abogados yo cada vez que me refiero al equipo de abogados de Guisa lo pongo entrecomendado porque yo no he visto un solo abogado que no sea un defensor de oficio pues es cierto hubo hubo varias amenazas de denuncia por ejemplo a tu servidor se le se le dijo que estaba siendo denunciado por la policía federal preventiva y por el FBI que me iban a arrestar en cualquier momento lo cual pues no tengo mayor temor porque pues aquí en Estados Unidos la compañía cuenta con abogados y no más que nada no tiene así de sencillo el FBI que tiene que ver el FBI en México será materia autoral en Estados Unidos pero aquí aquí te juro que vas a conocer aunque se hayan tardado tres años todo tiene su justo su justa recompensa pues y más coraje te va a dar cuando veas que Raúl te ganó de todas y que Raúl va a ser resarcido en dinero de todo el daño que tuve causarte todas las pérdidas si han sido han pasado momentos un tanto difíciles para una persona que no quería ninguna batalla de ningún tipo como en algún momento me lo confesó Raúl Fernández que él solamente lo único que quería no era por miedo era porque no quería hacerlo pero pues las cosas o sea el abuso y la faturidad de Arturo cada vez sobrepasándose más cada vez creiéndose más llegó a que yo esta persona con la que te interlocutó con la que estás hablando por el que lo convencí y le dije no le permitas esto no le permitas y si tú se lo permites yo no se lo voy a permitir entonces la decisión en esta parte yo influí mucho en la decisión de Raúl en ese sentido pues muchísimas gracias abogado y este pues me despido me despido de este programa no me cuelgue muchas gracias al volador a radio 97.3 FM en Amecameca Estado de México 98.4 FM Radiopolis Sevilla España Radio Pirata La Intrépida en San Salvador Capital del Salvador en el 97.8 FM en el toca toca del 96.5 FM de la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá en Colombia la nueva 1090M en Bolting Park California Radio Suprema en Abujoa Sonora y la 93.3 FM Radio Lamos Comunitaria Radio Chinelo en Cuernavaca recuerden que nos pueden encontrar en iTunes nos pueden encontrar en Podomatic y Podobins también pueden descargar este programa a través de bueno está tenemos las páginas de Ulises Osaeta punto com La Cloaca Internacional punto com en YouTube está pues con mi nombre Ulises Osaeta ahí pueden encontrar al menos como 400 entrevistas porque no he tenido tiempo para subir el resto y bueno y también a los a los blogs a todos los blogs y un abrazo especial a los de Cuervo Rock por estarnos interrumpidamente transmitiendo y al equipo técnico Daniel Power Morales en controles Maiko B como ingeniero de audio y recuerden que yo soy fui y seré Ulises Osaeta nos estamos viendo en el próximo programa no me queda más que decirles adiós ladras no me queda más radioso por lo que tu alma a punto de enloquecer tu sangre me lava los pies mis huecas tatuadas no me queda más en tu piel que es hubiese que no aunque no me queda más y me queda más Mírate temblando de tierra, absurdo, devuelve a tu dolor. Mírate temblando de tierra, absurdo, devuelve a tu dolor. Mírate temblando de tierra, absurdo, devuelve a tu dolor. Mírate temblando de tierra, absurdo, devuelve a tu dolor. Mírate temblando de tierra, absurdo, devuelve a tu dolor. XHSA, la voladora radio. XH, Ameca Meca. La voladora 97.3 FM, la voladora radio. La voladora radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panuaya. Ameca Meca. Colonia Centro. Ameca Meca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La voladora radio. Un proyecto de la voladora comunicación. Asociación civil. 97.3 FM. La voladora radio. Yo soy esta radio. Un lugar diferente. Un espacio abierto. Radiópolis. Tu ciudad en la radio. Una radio comunitaria no solo se escucha. Se construye. Radio Chinelo. Todas las voces. Escucha la radio cultural Álamos Sonora. Un proyecto de radio comunitaria que es una realidad. Frecuencia 93.3. Con 15 kilómetros de señal que llevan arte y cultura. Radio comunitaria Álamos Sonora. En frecuencia modulada. Sintonízate. 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 Se ha lanzado en la piel de la fe Y se han olvidado todas las plegarias Ya los hombres no tienen errores Es tanta la maldad que pregona ahora Hasta los niños del futuro temen la sed Ahí está la luz, es el último suspiro El último suspiro de Dios El tiempo de odio nos ha demorado Pero hoy existe algo de luz El tiempo de odio ha enviado mi pecado Pero hoy existe algo de luz El tiempo de odio ha enviado mi pecado El tiempo de odio ha enviado mi pecado El tiempo de odio nos ha demorado Pero hoy existe algo de luz El tiempo de odio nos ha demorado El tiempo de odio nos ha demorado El tiempo de odio nos ha demorado Radio Suprema se une a la Cloaca Internacional Escucha todos los viernes a las 10 de la noche Una entrevista exclusiva de los grandes personajes del rock en español Realizada por el periodista Realizada por el periodista Ulises Osaeta Desde Los Ángeles, California La Cloaca Internacional y Radio Suprema Hacen la diferencia Radio Suprema, la radio que marca la diferencia Estás escuchando a Ulises Osaeta Escucha la diez noventa punto com Con Ulises Osaeta Todos los viernes de 9 a 10 de la noche Aquí en la diez noventa punto com Corporativo Nuevo punto com Radio Calidad total por internet Radiomático Uuuuuh O-R-M Pro Organización Rock Mexicano Así Conectado Conectado A través del aire la radio De un lado y del otro Una línea Una línea A través del aire la radio Mil líneas El universo En caso de que el mundo se desintegre En caso de que el mundo se desintegre A través de la gran red de redes Y de la red de retransmisoras terrestres Radialistas y Corporativo 9 presenta Una radio apasionada Estás en Radio Veracruz La voz carocha para ti Donde encontrarás la música de tus artistas favoritos Sorpresas Con una buena programación todo el día Solo aquí en RadioVeracruz.net Desde Navajoa para el mundo A través de la red del internet Radio Suprema La radio que marca la diferencia Puente de Hicla punto com Bienvenido al mejor portal